Ya se han iniciado las labores de desescombro en la iglesia de la Veracruz. Estos camiones están sacando los restos de la cúpula de la iglesia que se derrumbó hace dos días. Está previsto que en las próximas horas realicen el traslado de las tallas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. La DGT alerta acerca del envío de mensajes falsos que se están difundiendo para pagar multas pendientes. Hoy en Laguna de Duero nos han dado consejos para no caer en este tipo de trampas. Mensajes de texto o mensajes que nos llegan, fijarnos en el remitente, en la persona que nos ha mandado ese mensaje. ¿Lo conocemos? ¿No lo conocemos? ¿Quieren que cliques? ¿Para qué? Para que nos reenvíe a otra página web en la cual nos piden datos, desde nuestro nombre, apellidos, número de banco, número de tarjeta, esas cosas. No nos tienen por qué pedir. Condenan a 42 años y medio al conocido como el chiqui por el doble crimen de Santo Benio ocurrido en el verano de 2022. El magistrado le ha impuesto esta pena por los cuatro delitos que declaró como probados el jurado popular. La Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de este 2024 se va a celebrar del 31 de agosto al 8 de septiembre. Incluye una gesta de Emilio de Justo con seis victorinos en solitario. Están viendo las imágenes de las 8 de la tarde que nos dejaba la plaza de Fuente Dorada de la capital. Es la manifestación del colectivo LGTBI que ha recorrido las principales calles de la ciudad. Pablo Marcos, buenas noches. Hoy la 8 de Valladolid ha tenido la oportunidad de hablar con Domingo Catoira. Buenas noches, Ana. Efectivamente con el director deportivo del Real Valladolid que ha comentado varios temas acerca del club, de cómo se presenta este mercado y también de ciertas operaciones concretas, como por ejemplo la de Jordi Massip, quien todavía no ha renovado, o por ejemplo la de Raúl Moro, que siguen las conversaciones con la Lazio para hacer efectiva su opción de compra, ya que había alguna cláusula que todavía no se ha cumplido y hay que ajustar esos temas. En un momento lo escuchamos con más detenimiento. Y en cuanto al tiempo, la Dana ya está aquí. Mañana viernes estaremos en aviso amarillo por lluvias y tormentas que pueden venir acompañadas de granizo, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. A todo esto se suma que van a descender las temperaturas, especialmente las máximas. La Audiencia Provincial de Valladolid ha dado a conocer hoy la sentencia del chiqui. El presidente de la sala le ha condenado a un total de 42 años y medio de cárcel por la muerte a tiros de un vecino de Santo Venia y de un teniente coronel de la Guardia Civil en julio de 2022. Tiene más detalles Ana Duarte. Se le condena a 16 años y medio de prisión por el asesinato de Dionisio, más conocido como Dionisio, pero también se le condena por los delitos de homicidio y atentado contra el teniente coronel de la Guardia Civil. Ahí el juez le ha impuesto 18 años de cárcel. Por la tentativa de homicidio contra Hitor, el hijo de Dionisio, 6 años de cárcel. Y finalmente, por la tenencia ilícita de armas, el juez le ha impuesto dos años de prisión. Eso sí, este mismo juez le ha absuelto del delito de secuestro por el que inicialmente fue juzgado. Y una mujer ha sido detenida en su domicilio de Villascusa de Roa, en la provincia de Burgos, como presunta autora de este sabotaje en la bodega CEPA 21 el pasado 17 de febrero. Son imágenes de una cámara de seguridad donde vemos a una persona encapuchada abriendo los grifos de cinco depósitos y provocando el derrame de 60.000 litros de vino de alta gama. El director de la bodega cifró entonces la pérdida en dos millones y medio de euros. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León brindará asesoramiento técnico, el preciso para conservar y preservar los bienes de la Iglesia de la Veracruz. Han respondido así a la petición de apoyo del arzobispado y de la cofradía. Los técnicos de patrimonio ayudarán con el peritaje y con el traslado de las piezas que podría producirse en las próximas horas. El desescombro ya ha comenzado, pero hay que tener en cuenta que todavía falta de retirar la parte de la bóveda que no se ha desprendido. Son grandes piezas y este trabajo puede llevar bastante tiempo. Este es el vídeo que ha difundido el Archidiócesis de Valladolid del interior del templo. Hasta mañana, Laguna de Duero acoge una experiencia sobre seguridad organizada por el INCIBE. Busca sensibilizar, informar y asesorar ante las prácticas que emplean los estafadores en las redes y por eso han instalado un stand con actividades para detectar extorsiones o robos de identidad. Cada vez son más frecuentes y varían en función de la época del año. Hay una premisa que debemos tener clara. Los estafadores son profesionales, entonces están 24 horas pensando cómo engañarnos. Y nos engaña, todos caemos. Y cuando pasa se produce una reacción natural, ocultarlo. Pero es importante denunciarlo ante la policía y también al INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que pone a nuestra disposición un teléfono, el 017, que es gratuito y confidencial. Les ayudarán paso a paso para evitar otro fraude, para saber cómo actuar. Y seremos atendidos por expertos, abogados y psicólogos. INCIBE también tiene presencia en WhatsApp y Telegram. En vacaciones estas estafas suben un 30%. Nos relajamos y se baja la guardia. Hay aspectos que nunca debemos olvidar. Navegar de forma privada, que muchas veces es importante desconectarse de una wifi pública. Si vamos a realizar algún trámite bancario. No contestar con sí, porque lo que hacen ellos es grabarnos ese sí. Y lo usan para, por ejemplo, a cambiarnos de compañía eléctrica. Estamos dos meses, a lo mejor, con esa compañía. Y como no tienen asociado en nuestro número de banco, no te llega el cargo, obviamente. Y te dan de baja la luz. Estás un tiempo sin ella y además debes abonar la factura. Si a pesar de todo caemos, hay que evitar determinadas situaciones. Ante una extorsión, por ejemplo, ante un robo de identidad, no caigamos en pagar. No caigamos, porque entonces vamos a entrar en un círculo vicioso. Las estafas varían en función de la época del año. En Navidad están relacionadas más con paquetería. En primavera con la agencia tributaria. Le ha seguido la DGT con sus multas o las empresas de paquetes vacacionales. Las webs deben ser seguras y siempre comenzar el enlace con el protocolo HTTP. Mañana comienza la primera operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones de verano. Se espera un importante aumento de la circulación en las carreteras de la provincia de Valladolid. Una de las más afectadas será la autovía A62. Laura Barros. En lo que va de año, cinco personas han fallecido en las carreteras de nuestra provincia. Para que no haya ninguna víctima más, mañana arranca la primera operación especial de tráfico del verano. Hasta el 1 de julio se esperan en nuestra provincia más de 97.000 desplazamientos. Es la provincia de Castilla y León con un mayor número de vehículos según las estimaciones. Por eso se va a reforzar el dispositivo de seguridad con especial atención a la operación Paso del Estrecho y Paso a Portugal. Habrá en total cuatro operaciones especiales de tráfico este verano. Durante esas operaciones se llevarán a cabo medidas específicas como la paralización de las obras que se estén realizando en ese momento en la calzada. O un mayor número de controles. Todo para reforzar la seguridad y evitar que se produzcan más accidentes. Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas durante las operaciones especiales y en los fines de semana se adoptarán medidas tales como la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos y balizamiento en las horas de mayor afluencia circulatoria. Y el establecimiento de itinerarios alternativos. Los centros de vida activa no cerrarán por vacaciones. Como novedad este año ampliarán su apertura en julio y agosto. Con esta iniciativa pretenden evitar el parón de la época estival para que los mayores que se queden en la ciudad puedan seguir disfrutando de las actividades y talleres que organizan. 12 talleres que van a impartir monitores dentro del programa de envejecimiento activo y después otros 24 talleres y una actividad intergeneracional que se van a prestar por los propios voluntarios de los centros de vida activa. En ningún caso se va a cerrar la matriculación o la participación en estos talleres porque lo que queremos es que sea una experiencia piloto. Lo englobamos dentro de la campaña de Ola de Calor que ya está iniciada proporcionando información a todas las personas mayores y también proporcionando nuestros centros de vida activa para que puedan ir, estén cómodos, estén en un ambiente donde no haga tanto calor y donde puedan pasar el día. Y para los más jóvenes ya está abierto el plazo de inscripción para apuntarse a los programas de Vaya Tarde y Vaya Noche edición verano. Yoga al aire libre en la playa de las Moreras o paintball en el Pinar de Antequera son algunas de las actividades que proponen. Estos meses amplían las plazas más demandadas, las actividades acuáticas como padel surf, piragüismo o kayaks por el pisuerga. Pretenden así ofrecer una alternativa de ocio saludable, gratuito y accesible. La novedad de este año, las visitas turísticas por la ciudad. La Fundación Triángulo junto a diversas organizaciones y los sindicatos UGT y comisiones obreras han partido esta tarde desde la plaza de Fuente Dorada de la capital en una manifestación con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI. Ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad y ha finalizado en la plaza de Portugalete. Isabel Pantoja suspende el concierto que iba a ofrecer este sábado en la plaza de Toros de Valladolid. Desde la organización han señalado que la cantante padece una crisis de agotamiento y descarta la posibilidad de celebrarlo en otra fecha, esa actuación. El que sí estará presente en el coso Valle y Soletano será el novillero Mario Navas que tomará la alternativa el próximo 5 de septiembre dentro de la Feria de la Virgen de San Lorenzo. Por darme la oportunidad de tomar la alternativa en mi tierra, de cumplir ese sueño que tenía desde pequeño de ser matador de toros. Es un día que lo afronto con especial ilusión y más con el cartel soñado, que creo que es un cartel de máximo lujo, con el maestro Morante de la Puebla y Juan Ortega y con un hierro histórico como es el de Juan Pedro Domenico. Formará parte del cartel de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo que precisamente se ha presentado esta tarde. Tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre, cuatro corridas de toros, una de rejones y la final del segundo campeonato mundial de cortes. Entre todo ello se vivirá esa alternativa de Mario Navas, la despedida del diestro Enrique Ponce y la encerrona en solitario con victorinos de Enrique Ponce. Ya se ha inaugurado el primer festival gastronómico de la provincia en la Plaza Mayor de la Cisterniga. 14 productores de la marca Alimentos de Valladolid y otros 14 de la localidad y del entorno ofrecen hasta el sábado irresistibles productos. Vino tempranillo criado en barrica de whisky, jabones, aceite, pisutería o los juegos de siempre. Esto es solo un ejemplo de lo que vecinos y visitantes pueden encontrarse en el primer festival gastronómico. Darle vida a los pueblos y también acercarles las novedades que se hacen en la capital. Promulgar sobre todo, que se nos conozca y hacer marca. Lo primero, echar un ojo. Una vueltacilla, hija, por la feria. Estamos dando una vuelta por aquí y a mí lo que más me gusta es estar con toda la gente. Y ya luego, decidirse a comprar... Unos frutos rojos, moras y arándanos, para refrescar un poquito la boca. Productos que dejan de estar expuestos en la capital para salir a la provincia. Venir a los pueblos y acercarle también a la gente que no se puede desplazar a lo mejor hasta la ciudad, pues tanto para ellos como para nosotros es una muy buena propuesta, así que vamos a ver qué tal se da la feria y a pasar un buen finde. La gente está con ganas de ver cosas y sobre todo cosas artesanas, cosas de la tierra, cosas que hagamos nosotros. La gente de los pueblos a lo mejor no va tanto a la capital, aquí se lo encuentra todo, un poco surtido. Y para no dejar de disfrutar, durante el festival no faltará la música, las catas y las degustaciones de productos locales de la provincia, entre ellos algunos de los que se encuentran dentro de la marca Alimentos de Valladolid. El inicio de este festival gastronómico ha coincidido con la 21ª convivencia de asociaciones de personas mayores. Unas 1.000 personas de 63 municipios se han juntado en la Plaza Mayor de la Cisterriga y han disfrutado de pasacalles, del pregón y de una eucaristía. Han compartido una comida de hermandad y han finalizado la fiesta con la actuación musical de Alfonso Paine. Valdestillas acoge este fin de semana el tercer festival internacional con clave de samba. Se trata de una cita de proyección internacional, ya que colaboran grupos de otros continentes. Habrá conciertos, actividades turísticas y talleres, todo gratuito. Y del 4 al 7 de julio, Castromonte acoge el tercer festival de cine descentralizado Lazos. Por primera vez se va a celebrar en Castromonte. No se proyectarán largometrajes de ficción, pero sí se podrán ver cortos y documentales. No tenemos tiempo para más. Enseguida, la actualidad deportiva de la mano de Pablo Marcos. No se muevan, buenas noches.